Bueno, pues vamos a contar dos noticias juntas que, lógicamente, se cuentan mejor solas por no decir que el chiste se vende solo. El portero del Rayo Majadonda, ya sabéis, Sar, ha sido sancionado finalmente con dos partidos de sanción, ¿vale? Dos partidos de sanción y 6.000 euros. Y, además, creo que le dan por perdido el partido al Rayo Majadonda por 3-0, ¿vale? Bien, hasta ahí todo claro, que ya, por cierto, que ya, por supuesto, moralmente, me parece que es bastante cuestionable. Pero, bueno, vale, hasta ahí esa sanción. Bueno, pues ahora resulta que Íñigo Martínez, Cancelo y Lewandowski van a poder estar en el Bernabéu, van a poder jugar el Clásico porque se les ha sancionado con un partido nada más. Cuando, en realidad, deberían haber sido dos por la intencionalidad de buscar, en los casos de Lewandowski y Cancelo, la amonestación. Ya sabéis, la picaresca para intentar poder llegar limpio al Clásico. Y ese es el gran problema de todo. O sea, al chaval este, al portero, le insultan, gritos racistas, tal y cual, dos partidos de sanción. Resulta que nosotros buscan la amonestación y, automáticamente, pueden estar en el Bernabéu. ¿Veis por qué hay veces que es difícilmente creíble el estamento futbolístico? ¿Veis por qué no se puede creer en unas instituciones que han dejado de escuchar al sentido común, que se han divorciado completamente de la realidad? ¿Veis cómo no es ni medio normal lo que estamos viviendo? Es que son chistes que se cuentan solos. Absolutamente solos. Absolutamente solos. O sea, es increíble. Pero, al final, es lo que hay y es lo que te tienes que comer. Por eso, mi descrédito hacia estas instituciones. Porque, al final, no es normal lo que estamos viviendo. Lo que sabemos es que, al final, sabíamos perfectamente que Lewandowski y Cancelo iban a poder estar porque no les iban a meter el segundo partido, a pesar de que quedó probado y demostrada la intencionalidad de los jugadores buscando la amonestación. Pero, bueno, esto es lo que hay, chavales. Esto es lo que nos tenemos que comer y no se puede hacer ninguna otra cosa. Aunque suene mal, es lo que hay.